En algunos estados, lo hemos dicho, las cosas han funcionado bien. Se han reportado que avanza la vacunación, que no hay mayor problema. Pero en algunos estados como Oaxaca, sencillamente las cosas no terminan por funcionar. Hay problemas de organización, hay problemas de información. Todo parece indicar que los encargados de la Secretaría del Bienestar allá no están haciendo su trabajo o algo está pasando. Vean ustedes lo que pasó ayer en Sachila, Oaxaca. Vamos a ver y a escuchar el enojo. Son adultos mayores enojados porque se quedaron afuera. Estuvieron horas formados, los citaron y ayer les dijeron, no los podemos vacunar. Incluyentismo a las personas que no se registraron cuando nosotros venimos a hacer la fira ahí. Porque es una burla esta gente que ya dejó su vida acá en el pueblo. Los están engañando. ¿Qué es el mensaje, Obrador? O eso no es. Los señores servidores de la nación, ¿para qué madre sirven? Y estuvieron allá. Hubo gente en el municipio ahí, pero los amigadores de la nación, ¿por qué no tienen un control? ¿Por qué engañan a la gente? ¡Maldita sea! Y la próxima vez, voy a ser los primeros a pasar. Esa es la única solución. Pero la otra, ¿qué solución me proponen ustedes? ¡Vamos! 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 Señores, señores, yo no soy la delegada estatal, no soy el presidente de la república. Resulta que hoy no llegaron las 1.905, llegaron 1.715 vacunas. No es responsable ni un servidor ni el profesor. Son las vacunas que le mataron. Son las vacunas que le mataron. Bueno, pues es un reflejo de cómo están las cosas en algunas comunidades. La gente está esperanzada en recibir la vacuna. Reciben la llamada. Son citados. Llegan muy temprano. Están horas esperando a que les den su lugar y de pronto les cierran la puerta y les dicen ya no hay vacunas, no pueden ustedes pasar. Y viene por supuesto la molestia porque hay falta de información, hace falta tacto, hace falta sensibilidad para tratar con las personas, para informarlas y no tenerlos como un número más. Se entiende que todos los días hay una gran presión para quienes coordinan estos puestos de vacunación. Pero una vez más, ojalá que en este plan de reforzamiento del plan de vacunación haya en el gobierno federal pues incorporación de personal con más sensibilidad, con más tacto para tratar con la gente y evitar que esto se salga de control y que en lugar de convertirse en una experiencia de esperanza se termine convirtiendo en otra vez en un problema de reclamos hacia lo que está pasando con la vacunación en el país. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!